El Instituto de las Mujeres lleva a cabo el curso virtual Mujeres en la Transformación Digital, que busca desarrollar habilidades empresariales en las emprendedoras y microempresarias, fomentando el uso eficiente de la innovación e infraestructura del comercio digital. Gloria Cerrato Sánchez, titular de la dependencia, resaltó que en esta primera edición 2023 se logró la participación de 104 mujeres, quienes cuentan con un emprendimiento, microempresa o ideas de negocio, que toman la capacitación en educación financiera, contabilidad y comercio electrónico, del 2 de mayo al 23 de junio de manera virtual. Detalló Cerrato Sánchez que el curso es coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres, con el apoyo del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, SECATI 81, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.